Buenos días, presidente. César Huerta de la revista Polemón. Presidente, primero que nada quiero agradecerle mucho la oportunidad de participar en este ejercicio que cambió sin duda, la forma de pensar de millones de personas y que fue una trinchera importantísima en estos años contra la derecha y su guerra sucia. Mira, uno viene aquí y sabe que viene a algo que cambia conciencias, que transforma y que es parte ya de la historia de nuestro México. Usted sabe, presidente, que a Polemón lo fundó el periodista Jaime Avilés para aportar algo al proceso de transformación que usted ha encabezado desde hace muchos años. Él, con su convicción inquebrantable y su singular sentido del humor, estaría contentísimo de todo lo que ha pasado en estos años. Es una lástima que no nos lo haya narrado con su pluma, pero muchos lo han contado y especialmente vivido. Y eso sin duda es sentir la esperanza popular que usted impidió que se desvañeciera. Gracias por todo, presidente. Y sobre todo, esto tengo una pregunta. Alrededor de usted, presidente, hay un movimiento social, uno que ha existido y se ha fortalecido durante años. Usted en este movimiento ha sido el liderazgo más importante. Nunca dijo adiós a la esperanza y eso hizo que millones de personas nunca dijeran adiós a la esperanza y no se vencieran ante los fraudes electorales, los ataques y muchas desilusiones en el camino. Este movimiento siempre giró alrededor de usted, pero usted ya se va y se jubila, se retira. Muchas personas tienen miedo porque ya no estará usted en las mañaneras ni en el despacho presidencial representándolos, cuidando los intereses del pueblo. ¿Qué les diría a todas esas personas que durante toda su vida han luchado por la justicia junto a usted como su líder? Hace unos años dijo que una de las canciones que más le gustan de Silvio Rodríguez era ese hombre donde el clubador cubano menciona, ese hombre que por hechos o por dichos es respetado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto, debiera olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Presidente, ¿qué mensaje le daría a todas las personas que como a mí se nos hace un nudo en la garganta cuando se dan cuenta que hoy es la penúltima mañanera y pues antes de que usted se retire y ya no lo veamos más en la vida pública? Pues, más que nada, o primero, felicitarles a ustedes, a los que hacen polemón con esta revista, medio que inició nuestro queridísimo amigo, compañero Jaime Avilés, uno de los mejores periodistas de México en toda la historia, Jaime Avilés, que se nos adelantó y como lo estás mencionando, estaría feliz con los cambios, con la transformación que se ha iniciado en México. Nosotros vamos a recordar siempre a Jaime con mucho afecto, con mucho cariño y siempre vamos a agradecerle por su contribución a este movimiento. Él es un ejemplo de lo que he sostenido acerca de lo logrado hasta ahora, que es fruto, es producto del esfuerzo, del trabajo, de la fatiga, de la confianza de millones de mexicanos. Lo hemos hecho entre todos, todas y desde abajo, lo hemos hecho con el pueblo. Y no es obra de un dirigente o de un grupo de dirigentes, mujeres y hombres, es el esfuerzo de millones de mexicanos. Y sólo así se podía. No hay otra manera, eso ya lo hemos hablado, para transformar se necesita al pueblo. El motor del cambio es el pueblo, eso no se debe olvidar nunca. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Entonces, Jaime es un ejemplo de, como muchos, muchos que han participado en esta primera etapa de la transformación, millones de mexicanos. Algunos ya se nos adelantaron bastantes, se nos adelantaron porque nos llevó tiempo, fueron muchos años de lucha. Pero sus hijos, sus nietos lo tienen muy presente, porque sus abuelos, abuelas, pues iniciaron esta lucha. Acerca de lo que viene, yo recomiendo muy respetuosamente que no sientan que hay un vacío o que va a haber un vacío, porque yo voy a jubilarme, me voy a retirar. También aprovecho para decir que no soy conservador, no soy hipócrita, no simulo. Cuando digo que me voy a retirar, me voy a retirar, me voy a jubilar. Y no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra o a estar queriendo manipular a nadie. No quiero ser caudillo, ni líder moral, ni jefe máximo, mucho menos cacique. Además, es una falta de respeto a quienes se piensa que se les manipula. Ahora, con el asunto este de España, están faltando el respeto, además, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España. Pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé. ¿Cómo? Si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente. Esa decisión fue de la presidenta electa. Y yo, cuando supe de esa postura, la respaldé como la voy a respaldar siempre. Y se equivocan mucho, ojalá. Y antes de emitir una opinión, piensen que en México se está llevando a cabo una transformación, una revolución pacífica. Como la independencia, como la reforma, como la revolución de 1910. Pacífica, pero igual de profunda que esas tres transformaciones históricas. Porque se está arrancando de raíz la corrupción y las injusticias, los privilegios, el clasismo, el racismo. Que entiendan eso. Por eso, por eso, los reacomodos, es otra realidad. Y que ojalá y poco a poco vayan comprendiendo de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. que entiendan que este es un país independiente, libre, soberano, que no es colonia ni tierra de conquista de nadie. Entonces, si se tiene que pensar en política, además, nunca hay vacíos. Eso lo deben saber también los jóvenes. Siempre se llenan. Nunca hay vacíos. Y quien va a darle continuidad con su criterio, con su estilo, de manera absolutamente libre, porque así lo decidió el pueblo de México, va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que le debemos de dar toda nuestra confianza, toda. Yo no tengo ninguna duda de que se trata de una mujer consecuente, íntegra, honesta, una mujer con sensibilidad social que se ha formado en la lucha desde abajo, en la lucha por la justicia, en la lucha por la democracia, en la lucha por la defensa de nuestra soberanía. es distinta a otros políticos que son fruto de las relaciones públicas, políticos nacionales y políticos extranjeros, que de repente surgen y se vuelven famosos, pero que no han trabajado con el pueblo, que no han recogido los sentimientos del pueblo, que se han colado entre comillas mediante el sí señor y lo que usted diga señor mediante la ambisponería y el arribismo. No, Claudia es extraordinaria y se los he venido diciendo desde la campaña. Tuve una reunión con empresarios, aquí lo comenté y les dije no se dejen engañar, mucho menos vayan a dar dinero pensando de que van a poder detener el proceso de transformación que inició el pueblo de México. Y algunos me hicieron caso que más fue con muy buenas intenciones, de buena fe y otros pensaron de que era lo mismo que si le metían dinero, si manipulaban con los medios de información, si contrataban a publicistas, si sumaban a los intelectuales orgánicos, a los comentaristas de radio, de televisión más famosos, pues con eso, porque el pueblo no existía y la política es asunto de los políticos. Cuando la política ha quedado demostrado una vez más, es asunto de todos. Entonces, menopreciaron al pueblo y tengan para que aprendan. Y ahora ya no encuentran qué hacer y cada vez dan más pena ajena. Imagínense que un presidente como Zedillo, que era así un ídolo, claro, de la oligarquía, porque los rescató con la crisis económica, financiera, al convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública con el Fodoproa y aplaudidores de la élite y también de los despistados aspiracionistas. Pero qué barbaridad, qué hombre tan inteligente. Imagínense esa figura de Tompías de Barro que se atreve ahora a decir hasta ponlo, porque también es importantísimo. Y luego vamos a poner otra cosa de otro sabiondo, ¿no? Krause. Pero todo esto es muy interesante, porque es como la fábula del rey, va desnudo Zedillo diciendo que si se redujo la pobreza en nuestro gobierno es porque durante la pandemia se murieron los pobres. ¿Cómo ven eso? Vamos a verlo, porque es increíble. Es como el concuño de Salinas que fue secretario de Hacienda y que cuando le preguntaron que se afectaba el incremento de la gasolina, el aumento al precio de la gasolina, y contestó siendo secretario de Hacienda de que no, porque la gente, la mayoría de los mexicanos no tenía carros. Sí, y así podríamos sacar ejemplos de todas estas luminarias. Sí, ¿quién dijo eso? Aspe, que la pobreza era un mito genial. A mí Aspe me dijo que el neoliberalismo no existía en una entrevista, el neoliberalismo no existía. Pero miren este, señor, corruptazo, ídolo de los conservadores mexicanos. Por eso, qué bueno que no, somos iguales. Cada quien, que siga su camino. Y ahí la llevan, van bien. miren, miren es. I hear some of my friends saying yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. and the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad, you have to wonder y esto es very sad. También y esto es muy triste. Adelante. You have to wonder hay que cuestionarse the the fact that the pandemic affected a las personas más pobres en México y se ríe le llevara a una proporción atrás le llevara a una proporción más reducida de la pobreza. síguele por los pobres que han muerto. O sea, se redujo la pobreza porque se murieron los mexicanos pobres en la pandemia. pero la risa sí cínica de este corrupto. Entonces, Claudia, es un honor estar con Claudia hoy.